Música 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 ¡Bravo! 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 A lo que voy, que ellos, gracias a ellos, yo estaba tan entusiasmada después de la Operación del Corazón, que esa única estaba recuperándome y muy entusiasmada le prometí a la asociación de vecinos que este año sí podemos hacer el concierto. Porque el año pasado no lo hicimos, comenzamos mal, y hace dos años tampoco. Pero todavía tienes madera. Pero yo soy presidente y tuve que recurrir para cumplir mis palabras. Y muchas gracias que me han ayudado y han colaborado y he salido mejor que nunca.